El pasado domingo 13 de octubre, Tiba Sosa fue sede del concurso departamental de patinaje artístico. Con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Tiba Sosa y organizado por Art Roller y la Liga de Patinaje de Boyacá, en el Coliseo Cubierto se contó con la participación de 27 deportistas de diferentes edades. Eventos. Mónica Jimena Riaño, presidente y entrenadora del club Art Roller, nos da detalles de cómo se desarrolló esta actividad. TPO Tiba Sosa, contamos lo que somos. El evento es patinaje artístico, ya se han hecho varios eventos a nivel Boyacá, ya lleva dos en Tiba Sosa, hoy y uno en Santa Teresa en el 2022. Hemos participado también en Duitama, Nopsa y Tunja, pipas de río. Normalmente en la liga se realizan dos eventos por año, uno cada uno semestral. Tienen 27 deportistas, de las cuales tenemos categorías novatos, tenemos categoría promocional y tenemos categoría nivel técnico A, que son las chicas que van de selección y tenemos una deportista que va para Juegos Nacionales Juveniles. Asiste Tunja, la Escuela de Patriotas BC de Tunja y a Roller Boyacá, que es una escuela que está en Duitama, Sogamo Sonopsa y Tiba Sosa. Tiba Sosa nos abrió el espacio, nos prestó el escenario y nos apoyó con todo para realizar el evento acá. En la organización del evento lo hace a Roller y la Liga de Patinaje Boyacá. Bueno, nuestros patrocinadores patrocinadores es Gamas y Colores de acá de Tiba Sosa, tenemos The Big Burger Vitama, Toliboy, Sibema, tenemos a Majo Patines y tenemos la Bananera. Participan desde los cuatro años, no tenemos límite de edad en el patinaje a nivel departamental y ahorita tenemos niños desde los cuatro años hasta los veinte. Hay deportistas que pueden llegar a la parte profesional más rápido que otros deportistas, pero normalmente estamos trabajando por categorías para que cambien el patín alrededor de un año o menos. Todo el tiempo tenemos acompañamiento de ellos, ellos nos acompañan a las pistas, a los entrenamientos y en las competencias, entonces sí hemos tenido mucho apoyo de los padres de familia. El patinaje artístico es un patinaje mixto, pueden trabajarlo niños y niñas, se va a trabajar mucho la destreza de coordinación, flexibilidad, danza. El patinaje artístico es uno de los deportes más bonitos que hay y nada, los esperamos en las escuelas, tanto en Tunja como en Duitama, Activa Sosa y Sogamosa, los esperamos.